¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Cooking Battle y bueno, vamos a darle play aquí a una partida de Ranked. Ah, mira, tengo modo historia, casual lobby, academia. Oh, aquí puedes aprender cositas, me imagino. Pizza Challenge, todavía no está desbloqueado. Casual lobby tampoco. Bueno, vamos a modo historia, capítulo 1. A ver, vamos a entrar a este capítulo 1 y entramos aquí a esta misión. Podemos invitar ahí a un amigo o jugar solitos. Vamos a darle ready y vamos a jugar solitos. Este videojuego, amigos, prácticamente es un Overcooked. ¿Alguna vez han jugado Overcooked? What is that thing? Conformily, gently. Bueno, ahí podemos hablar con el viejito. Yo voy a escapear la historia. No nos interesa. Dice de ingredientes. Ok, a ver. ¿Soporte para Justin, amigos? No tiene soporte para Justin. Bueno, hay que recoger los ingredientes. Venimos acá, cortamos. Corta, menso. Ahí está, cortamos. Uh, uh, uh. Corta, corta. Otro pescado, otro pescado, otro pescado. Bueno, ni modo. Unos raviolitos, unos raviolitos. Corta. Oh, el pescado, el pescado, el pescado. El pescado. Ahí está. Espérate, deja, agarro este plato. Pongo esto aquí. Chum, agarra este pescado. Corta, 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 corta. Necesito tres pescados. Chum, agarra esto para acá. Ponlo por aquí. Un pescado más, un pescado más. Chum, corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Taz, 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 taz. Es como overcooker. Tienes que ir preparando platillos de comida. Ahí te da los ingredientes. Si tienen que ir cocinados, si no tienen que ir cocinados. Oh, lo tengo que cocinar. No manches, lo tengo que cocinar y yo ni sabía. Bueno, vamos a preparar este por de mientras. Sas, sas, sas. No sabía que lo tenía que cocinar, valió queso. Me pregunto si este sí será crudo o también lo tengo que cocinar. Oh, tengo aquí un botoncito para ir en pura riatiza, mira. Vamos, taz, 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 taz. Agarra dos. Este ya va a estar. Esto ya va a estar. Esto ya va a estar. Fum, ahora sí ya tenemos el platito que quería el don, el don. Íralo. Vámonos, con esto aquí a cocinar de una vez. Agarra una frutita de esas. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Lo ponemos aquí. Pescaditos. Ahora uno de pescadito, uno de pescaditos. Quiero uno de pescaditos. Mira, aquí salió un pescadito. Voy a aprovechar y lo voy a recoger. Porque si no, ahorita de repente ya no salen pescaditos. Y vale que eso. Vamos a agarrar el plato. Agarramos esto. Lo entregamos. El plato a los platos sucios. Corre, corre, comisario. Esto para acá. Este hay que cortarlo. Saz, 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 saz. Y se me van a pasar esas recetas. Ponlo aquí. Otro pescado, otro pescado. Corta otro pescado. ¡Vamos! Se va a acabar el tiempo, viejo. ¡No! Se me va a acabar el tiempo de ese. ¡Sí está, sí está! No se lo vayas a entregar crudo. ¡Vamos! Si lo alcanzas a sacar. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Entrégalo, entrégalo, entrégalo, entrégalo! ¡Sí! Lo logré entregar. Vamos a poner un plato por aquí. Vamos a preparar este. Ya se me va a pasar ahí uno. Me va a bajar estrellitas, creo. Hay que ponerlo a cocinar aquí. Hay que agarrar otro. ¡Tzan! ¡Taz, taz, taz! ¡Chin! Ahí se me escapó uno. Valió queso. Lo ponemos a cocinar. ¡Tzan! Me falta uno. ¡Taz, taz, 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 taz! Pescaditos casi no salen. Entonces voy a agarrar este que está aquí. Lo voy a poner aquí de una vez. Vamos a agarrar un plato. Este ya casi va a estar. ¡Vamos! ¿Alcanzamos a entregar este? Sí, alcanzamos a entregar este. ¡No! No alcancé a entregar ese. Bueno, ahí está. Cumplimos la misión. Fue lo bueno. Veg Master. Esquipear. ¡Sí! ¡Tres estrellas! Soy la polla con cebolla. Bueno, el punto es que... Next Stage. El punto es que avancé en la historia. Mira, ahora seguiría la siguiente misión. Y pues en cada misión tienes que ir cocinando diferentes cosas, ¿no? Pero también tenemos el modo Ranked, que ahí son partidas, son batallas. Ahorita van a ver qué tranza. Chefs. También tenemos diferentes chefs. Miren, ahí está esa chavilla. Estos están bloqueados. ¡Oh! Ese es Samurai. Como que cada uno tiene... Tiene diferentes habilidades. Miren, por ejemplo, ese dice... Active Ability. Face towards. ¿Quién sabe qué? Cowboy Lazos. Me imagino que debe ser bien rápido. Un piratita. O hay bastantes personajes, ¿eh? Mira, hay muchos, hay muchos. Y cada uno con sus habilidades y todo eso. ¡Hala! Son un montón. ¿Cuántos son en total? ¡Mira! Todos los que son. Nosotros nomás tenemos desbloqueados a estos. Vamos a ver. Accesorios. No tengo nada. Perks. A ver aquí. ¿Le podemos subir algo de nivel ya? Colectar. Congratulations. No. No puedo hacer nada. Perks. No puedo hacer nada. Y bueno, vamos a modo ranked. A ver qué tenemos aquí en back. Estos son potenciadores para las batallas, creo. No estoy seguro. Bueno, vamos a darle aquí en ranked. Para que vean cómo está aquí la cosa. Puedes invitar a un amigo o puedes dejar que te matche a random. Y de hecho, en las partidas de modo historia, también puedes jugar con un amigo o puedes... De repente sale un chef bot. Pero pues está medio difícil con el chef bot porque pues no se coordinan. Y aquí lo chido es que hasta tienes chat de voz. Puedes platicar ahí con la otra persona por si estás jugando con algún compa. Mira. Entonces vamos. Ese compita contra otros dos que al parecer todos son morras. Nomás yo soy vato. ¿Qué tengo que hacer? Pura sopa de... Pura sopa de pescado. Digo, pura sopa de tomate. ¡Eh! Este vato no me ayuda. Vamos a poner a cocinar esto. Quiere que yo quite los ítems de aquí. El baboso. Vamos. Está bien. Yo pongo a cocinar. Está bien. Yo pongo a cocinar. ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? Aquí están los platos. Aquí están los platos. Uy, espérame. Aguántame. Este lo ponemos aquí. Este lo ponemos aquí. Zoom. Ya casi va a estar esa comida. Agárrala. Ahí está. Ya la tengo. Este tomate aquí. Ya me está preparando el de... Ya me está preparando el de pescado. Vamos a poner acá el pescado. Zoom. Vamos a agarrar este plato. Este ya va a estar. Zoom. Ese vato anda cortando como loco. Zoom. Quítale el pescado de aquí. Ya me tiene el otro de pescado. Zoom. Vamos a quitar este plato de acá. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitarle esto de acá. Vamos a ponerlo por aquí. Ya va a estar ese de... Ese de pescado. Zoom. Buen equipo, buen equipo. Zoom. Buen equipo. Agarramos el de tomate. Zoom. Ya tiene los tres tomates. Deja la ayuda a cortar el pescado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buen equipo, buen equipo. ¿Qué te dije? Buen equipo, buen equipo. Este para acá. Este para acá porque ya va a salir este. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ya. Time's up. Ganamos. Sí. 1,118 puntos. ¿Qué hago? Los pulimos a los otros vatos. Me la rifé machín. Y tienes un chat de voz ahí por si quieres estar hablando con tus compas. Entonces viene ahí. Eh, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tranza por qué tranza? Ready. Ah, me voy a meter a otra batalla. No, 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 no. Cancela. No, quería cancelar. No, cancelar, cancelar. Cancelar, cancelar, cancelar. ¿Cómo me puedo salir de aquí? No, ya no se puede. Bueno, confirmar. Vamos a entrar a la batalla. Querían entrar a otra batalla del modo historia. Pero pues bueno. Y bueno amigos. Pues prácticamente de eso se trata este videojuego. Eso sí. Van cambiando las recetas. De hecho hay unas que llevan vegetales combinados. Mira este. Pescados rojos y pescados azules. A ver la primera. Hay una. Él está cortando un pescado rojo. De un pescado azul. Yo corto un pescado rojo. Taz, 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 taz. Aquí son puros pescados crudos los que hay que entregar. Entonces viene ahí. Vamos a entregar este. El que sigue es pescado rojo con pescado azul. Que él recoge el pescado azul. No estoy muy seguro de si son bots. Creo que igual y si son bots. No estoy seguro. Creo que igual y si son bots. Ah, la zurré yo. Yo la zurré. Bueno, ni modo. Entregamos este. Vamos a cortar un pescado azul. Cortar un pescadito azul. Él también está cortando un pescado azul. Bueno, ni modo. La vida es un riesgo, carnal. Vamos a entregar aquí plato. Pescado rojo. Hay uno de pescado rojo y azul. No sé si él lo esté preparando. Ah, eso. Ahí está entre los dos. Ahí está ya el de pescado azul. Y toca puro pescado rojo. Bueno, ya vale y queso. Ah, no. Ahí está. Mira, uno de pescado azul con rojo. Este pescado azul con rojo. Pescado azul con rojo. A ver. Que él lo entregue. Yo entrego este. Allá está un pescado azul. Ahí vamos a ponerle este pescado rojo. Oh, les estamos ganando pero por poquito. Vamos a poner pescado azul con rojo. Ahí está. Entrega, 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 entrega. No, no alcancé a entregar. Uh, por poquito. Les ganamos por nada. Bueno, amigos. Yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido One la vimos. Ánimo. Bye. Chido One la vimos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tap to screen. ¿Qué tengo que hacer aquí? Cocinar una sopa de tomate. Ah, me están enseñando cómo ser chef. Ah, ya vi. Qué cosas. Aquí es la escuela de chef. Bueno, amigos. Ahora sí. Bye.